¡Suscríbete! Y eso es muy positivo para el partido, lógico. ¿Resultado o qué esperas? No, yo solo sé el resultado. Imaginate que soy el primero en saberlo. Pero hay que esperar, como siempre, por el horario a que lo dictamine quien corresponde. ¡Vanda, mi amigo! Yo le rapeo, los ritmos, los sigo. Yo hago agresivo para C5N. ¿Quién soy? El rapero de los trenes. Improvisando para toda la gente. Ahora voten mente, presidente. A mí nadie me detiene, a mí nadie me detiene. Venimos al colectivo, entrenes. ¿Tú sabes grabando para quién? A, pa, C5N. ¿Y qué es lo que tú quieres de sábado, domingo? ¿Con quién? Con el Papa Francisco. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Con quién? Con el Papa Francisco. ¿Qué es lo que? Yo quiero que tú tengas fe. Oye, ¿qué es lo que? ¿Cómo vivió la jornada de hoy? ¿Y qué espera de los resultados? No, lo importante es que se pueda hacer una elección. Siempre eso es bueno, fortalece la democracia. Así que estamos contentos con TAC, eleccionarios, siempre. Y en particular, hoy es un desafío muy especial, porque fue una elección en contexto de una pandemia. Tuvimos que ampliar muchísimo la cantidad de lugares para poder votar. Se tuvo que trabajar con protocolo, con distanciamiento. Hubo paciencia, hubo responsabilidad, hubo medidas de cuidado. Las autoridades de mesa, en nuestro caso el Ministerio de Gobierno, la justicia electoral, todos los fiscales. La verdad que ha habido mucho trabajo, muy responsable para llegar a una elección. Me parece que fue una campaña donde volvimos a tomar gimnasia, salir a hablar, a discutir, a construir y a articular un frente que en nuestro caso es muy diverso. Hay muchísimas organizaciones, hay muchísimas referencias y creo que eso le da una riqueza muy grande y también hizo que la campaña sea muy motivadora. Volver a las plazas, volver a las actividades, volver a la militancia callejera, era algo que necesitábamos. Nosotros venimos trabajando en un tema que nosotros es central, cómo generamos nuevamente consensos profundos en el marco de lo que debe hacer la escuela a la pandemia. Nosotros ahí estamos promoviendo el debate una nueva ley de justicia educativa, que es una ley de financiamiento educativo que promueve el 8% de inversión de toda nuestra riqueza, que es el Producto Bruto Interno, en el sistema educativo argentino. 6% de la educación obligatoria, 2% de la educación superior. Y los otros dos puntos centrales que creemos que se reflejen en leyes también aprobadas por supuesto por el Congreso. Por un lado es una ley relacionada a la tecnología para la educación y finalmente lo que se vincula a una ley de formación y carrera docente para tratar de...